Y mientras varias organizaciones sindicales preparan manifestaciones para mañana, el vicepresidente José Gabriel Carrizo anuncia el tope de precios en 170 medicamentos. Belsis Binda nos cuenta desde nuestra sala de redacción. Belsis, buenas tardes. Buenas tardes, Adair. Una conferencia de prensa que se dio brevemente en horas de la tarde donde el vicepresidente José Gabriel Carrizo le anunció en este caso o le comunicó al presidente de la República la decisión que había tomado o esa recomendación, le llamaron ellos, de esta comisión técnica evaluadora sobre el tope de precios en 170 medicamentos con un descuento del 30% del precio de cada medicamento o por lo menos de estos 170 que ellos han escogido, han evaluado de manera que ha sido consensuada también con los farmacéuticos como también representantes de pacientes de enfermedades crónicas. Allí el presidente de la República hizo también el anuncio. Igualmente pudimos conversar con el vicepresidente con relación a esas manifestaciones que también se han programado para el día de mañana en medio de este anuncio que él comentaba es un paliativo por seis meses, pero también llama la atención que va a suceder después de estos seis meses. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo en este caso el vicepresidente con relación a este tema del paliativo por seis meses que va a pasar después de estos seis meses cuando ya pues culmine este paliativo como también el día de mañana pues las reacciones en este caso del vicepresidente sobre esas manifestaciones que ya han sido anunciadas. A partir del 15 de agosto del 30% de todos los medicamentos en esa lista de 170 moléculas o medicamentos en favor de la población nacional. Igualmente, añadido a eso, el 20% se mantiene de descuento para nuestros jubilados. Es decir, es un paso significativo en la dirección correcta, en la dirección que busca el propósito más noble defender los intereses del país y ser útil a los panameños y a las panameñas en especial a quienes más lo necesitamos. ¿Y el presidente que va a hacer el gobierno cuando culmine los seis meses en Italia en cuanto al tema de los medicamentos específicamente? Vuelvo y repito, la medida puede ser prorrogable. Lo que nosotros aspiramos es que a través de todos estos esfuerzos que nosotros venimos realizando dejemos medidas concretas. ¿De qué informe maneja usted el diálogo para el día de mañana en las esperancieras de calle en la ciudad de Panamá, varias organizaciones sindicales? Siempre el diálogo es importante, siempre el diálogo es importante y nosotros somos un gobierno que ha demostrado que a través del diálogo podemos salir fortalecidos y juntos de las situaciones más complejas. Así es, es parte de lo que dijo el vicepresidente más temprano con relación a este tema de los topes precios en 170 medicamentos y es que también allí respondió un tanto esquivo con relación a esas manifestaciones que están programadas para el día de mañana asegurando que el diálogo es positivo, sin embargo evitó dar mayores detalles únicamente refiriéndose a este anuncio que se ha dado el día de hoy. Y posteriormente también van a estar dando mucha más información con relación a cuáles son esos medicamentos incluidos dentro de esta mesa técnica evaluadora con relación a estos precios. Es la información lo que ha acontecido más temprano en la ciudad de Panamá. Muchas gracias Belsi por el informe.